Hoy vamos a hacer croquetas de atún y pimiento, una variante de las croquetas más tradicionales que están muy buenas y resultan ideales como aperitivo o como segundo plato. Los ingredientes que vamos a emplear en su elaboración son... ...y sal, ponemos una sartén en el fuego, añadimos un poquito de aceite de oliva, la cebolla y el perejil, ambas cosas picadas pequeñas y vamos a sofreír hasta que la cebolla esté tierna. Añadimos la harina y la vamos a tener unos minutos hasta que empiece a dorarse. Añadimos el atún y los pimientos del piquillo troceados. Vamos, sazonamos, vamos añadiendo leche hasta conseguir la textura adecuada. ¡Gracias! 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 Y esperamos a que se enfríe para poder manipularla. Partimos el huevo, lo echamos en un plato hondo y lo batimos. Añadimos un poquito de leche. Y mezclamos. En un plato llano echamos el pan rallado. Cogemos porciones de masa, las pasamos por la mezcla de huevo y leche. Y por pan rallado. Y le vamos dando forma de croqueta. Las vamos poniendo en un plato. Repetimos el proceso hasta acabar con toda la masa. Ponemos una sartén en el fuego con aceite de oliva. Y cuando este está caliente, freímos las croquetas. ¡Gracias! 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 Cuando están bien doradas, las sacamos y las ponemos en un plato sobre un papel absorbente. Para eliminar el exceso de aceite. Y aquí tenemos ya listas para comer estas espectaculares croquetas de atún y pimiento. Te damos las gracias por tu atención, suscríbete si aún no lo estás y te esperamos en el próximo vídeo. ¡Gracias!